La luz, al final del túnel, casi llegamos, ya me agito, ya me agito, no huele a orines Con hambre, apenas comemos un pancito y tinto Va a haber algo sorprendente, el primer sello de migración colombia del pasaporte Por fin utilizo este pasaporte, pero por lo menos ya lo empezamos a sellar Bien, yo aquí en la sala de espera, esperando, como su nombre lo indica Y con mi sombrito que me regaló el abuelo de mi esposa, con el que andaré gomeleado en México Ya se me está hundando en México, ¿pueden ver? Espero les contaremos, ¿qué más? Estamos en una fila inmensa de migraciones en Ciudad de México como pueden ver esto es una fila que parece interminable no sé a qué hora vamos a salir ya llenamos los pases bueno, no lo hemos llenado como pueden ver tengo un grano grandísimo que me ha salido y hasta el rojo en esto va a estar ya blanco llevamos una hora esperando aproximadamente una hora en la fila y apenas vamos por la mitad yo creo de la fila faltará otra hora de espera yo creo que lo esperamos estoy hablando despacio porque parece que ustedes también están grabando y le he quitado el celular y era como que lo borrara el video entonces tengo que dar mucha imparición sube casi 3 horas en fila por fin hemos pasado migración cansado con las piernas vueltas nada pero ya por fin tenemos el loguito de México el transporte para el vuelo con la conexión ya empieza a hacer un poquito de frío parecido a Bogotá más o menos el friecito hicimos el cambio a billetes colombianos pesos colombianos a pesos mexicanos también colorido y 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 Miren la vista con que nos levantamos todos los días aquí en Rosarito. Miren la vista con que nos levantamos todos los días. Miren la vista con que nos levantamos todos los días. Miren la vista con que nos levantamos todos los días. Ok ya estamos aquí en Ensenada. Acabamos de llegar como a un mini puertico. Allá atrás se ve un crucero. Nunca había visto un crucero. Y ya está la zona de carga del puerto. Y un poquito de agua. Miren esta belleza. En Colombia generalmente ves perros rondando los restaurantes. Y vas a ver palomas. Y vamos en carreta a caballo por la ciudad de Ensenada. Miren la vista con que nos levantamos todos los restaurantes. Bien estamos aquí en Tijuana en la frontera México-Estados Unidos. Por allá se ve... Bueno por allá estaba la bandera de México. Del otro lado la bandera de Estados Unidos. Se ve gente ahí atrás. No sé si son deportados o esperando ahí. Incluso están haciendo como un pequeño reportaje con la cámara. Pero aquí es donde se pasa desde México a Estados Unidos. Solamente por ese pasillito que hay por allá al fondo. Y llegas a San Diego. Bueno la verdad ya pregunté y me dijeron que toda la gente que está aquí esperando. Hoy es lunes. Dicen que hay gente desde el jueves esperando. Son gente que está haciendo asilo de aquí de México, de Honduras. Dicen que ella está de Haití esperando asilo para entrar al otro lado del charco a Estados Unidos. El mercado en Walmart de Rosarito. Tenemos pimentones de todos los colores. Me encanta este naranja. Amarillo. Verde. Rojo. Y chiles de todos los colores. Tamaños. Verde claro. Verde oscuro. Chiquitica como boichero. Este es chile caribe. Jalapeño. 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 Perdón. Esto es pepino o no es pepino. Esto es calabaza italiana. No es pepino, es calabaza. Perdón. Y zanahorias chiquiticas. Chile habanero. Chile habanero. Chiquitico pero... Está esto que parece una papa gigante pero se llama... Jicama. Jicama. ¿Y dicen que se come con qué? Limón y sal. Ensaladas. Chicaña picada. No se que es. Un guayaba. Ajo japonés. El chalote. Parece cebolla. A veces una roja. Andamos en Walmart dando una vuelta con el sobrino Mateo. Saludos a Mateo. Hola. Estoy viendo cosas que venden aquí en Rosarito y los precios, aquí todo es en un peso medical, aproximadamente es muy grande. ¿Es qué? Es muy grande. ¿Qué cosa? México, el ciudad de México. Ah, pues estamos en Rosarito. Ok, sí, hemos visto que no hemos actualizado el localizador. Tenemos tequila reposado, 222 años. Si en Colombia el aguardiente aquí es puro tequila. Tenemos tequila corralejo como para guardarlo en el bolsillo. Sí. ¡Esto está abierto por mí mismo! El mero mero taco, miren esto. No, solo propio. Vamos a ir para México solo con los tacos y los hermanos. Este es el típico pozole bernarda. Hola. Lo cocina súper bien. ¡No! Maíz, ¿qué se llama, no? Maíz pozolano. Maíz pozolano. Y estos son rábanos picados con pollo, cebolla y este ají de la chile de árbol que está más picoso. Y las tostadas. Y las tostadas. Las tostadas. Ah, la crema. Y la crema con los perros costeños. ¿Ese se le echara un ají o no? No. Este es un olor. Flor. Hola. Estás aficionado. Me dije, ¿qué? Que dice que no confía en mí. No confía en mí. Lo tengo grabado. Ahora confía menos en mí. Caminando por las pirámides de Teotihuacán. Sí, señor. Sí, señor. Estamos aquí en la pirámide de El Sol. Ya se pasa. No tenemos nada de la pirámide de los perros. Esta es la segunda parada. Primera. No te quedas. No me quedas en la serpa grabada bonito. Ya casa demasiado. ¿No? Ya casa demasiado. nos metimos en un túnel muy estrecho la verdad cruzando una escalerita de la pirámide ya se vi la luz al final del túnel mira si llegamos ya me aritó ya me aritó no huele laurines o sea que estaba limpio victoria vamos tú puedes vamos a ver cómo se come unos tacos en el aeropuerto de ciudad de mexico algo un poco venezolano entonces he descubierto que no hay que echarle mucho para que se cierre bien el taco el nopal no me gustó mucho aunque en Colombia también se come una amiga me enseñó que le coges el rabito lo cierras y ya para adentro no sabe también frío pero en el aeropuerto es lo mejor que puedas comer un taco casero como no tengo más de nada a poco ¿eh? entonces comerse un taco en el aeropuerto se puede pero no hay letrero de que no se pueda comer así que te lo puedes comer muy lentamente y deliciosamente perdón que ahora con la boca llena los tacos es lo mejor que pueden haber creado los mexicanos los hermanos mexicanos ¿eh? tampoco, deliciosos me voy encantado y voy a extrañar mis musitas de maíz llegando aquí ya a tierras colombianas hermosas y un poco frías tierras bogotanas aquí estoy haciendo fila en Migración Colombia me está moviendo no es tanto como la de México que si duró 3 horas haciendo fila pero estoy moviendo un poquito bueno ya casi acabándose las vacaciones ya en el aeropuerto El Dorado haciendo ya conexión rumbo a Cali ya hasta la noche mira si se recibe ¡Gracias! Bueno, eso fue un mini recorrido, lo que fue el viaje a México en diciembre pasado No es un vlog, es un intento fracasado de un vlog Pero ya vieron por qué yo hablé la mayoría del tiempo Sí, lo siento, mis caras son inevitables No sé cómo reaccionar en frente de una cámara Así que por eso el que es vloguero es Sebastián No soy vloguero, es un vloguero frustrado Espero les haya gustado, se hayan robado un poco Y esperamos el próximo viaje a hacerlo un poco más profesional No olviden suscribirse, tanto a nuestros amigos Suscribirse Tanto a nuestros amigos como nuestros allegados Y también a los suscriptores del canal de Office Systems Si les gustó, dejen sus comentarios, si no les gustó también Pero dejen mejor los buenos comentarios Y después de tanto hablar de YouTube Pues les queremos agradecer a todos los que estuvieron ahí Y en este viaje los que hicieron posible que viajáramos como nuestra familia Con un grandísimo regalo Pudimos conocer a muchísimos amigos y muchísimos lugares Que de otra manera no hubiéramos podido lograr Entonces queremos darle un agradecimiento Por este magnífico regalo que nos permitieron tener Y lo disfrutamos muchísimo Y espero que hayan también disfrutado el video ¡Chau!